Ya no quiero hablar Ya se dijo todo Duele a un momento Cosas de ayer Y si igual que tú Me quedé sin cartas Ya no hay vuelta atrás No reparte más Va todo al ganador A quien jugó mejor Me toca a mí perder ¿Qué le voy a hacer? Quise ver en ti Un lugar seguro Un muro alrededor Ese fue mi error No debí soñar Un amor tan puro Que inocente fue Y de buena fe Mira, mira qué dominio Con las cámaras y todo Los dioses por placer Eligen sin querer Sus dados al rodar Marcan nuestro azar Madre mía Va todo al ganador Que deja su dolor Qué fuerza tiene ella Dios mío Es como de beser Igual que ayer Va todo al ganador Va todo al ganador Va todo al ganador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!